Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, el día de hoy les voy a hacer un video súper cortito porque es solamente para explicarles sobre el trabajo anterior que hicimos para colgar llaves, que también sirve para colgar gorras, para colgar el guardapolvo de nuestras niñas o pañuelos. Si lo hacemos con el alambre doble y lo hacemos un poquito más grande, puede servir para colgar ropa y muchas cosas más. Ustedes tienen muchísima creatividad, mucha más creatividad que yo, así que creo que podrán hacerlo para colgar ropas también, no solo para colgar llaves, sino para colgar muchas cosas porque lo pueden hacer más con el alambre doble o alambre mucho más grueso, más duro y esto al dejar secar varios días, como expliqué en el video anterior, queda súper duro, entonces lo pueden poner sobre cualquier superficie, lo pueden poner sobre rodajas de tronco, sobre tablitas de madera, de cajones, de cajones de fruta, por ejemplo aquí tengo unas tablitas viejas que están pintadas, que tengo que limpiarlas y estos son todos de cajones de fruta, limpiarlas y volverlas a pintar para reciclarla para algo. Bueno, pueden pegar varias tablitas, pintarlas así seguiditas, estas están súper sucias, así las tengo que volver a pintar para hacer algún trabajo, para reciclarlas, son tablitas de cajones de fruta que le pueden pedir a cualquier regulero amigo o cercano, a veces tiran los cajones, a veces no, hay que pedirlos, también lo pueden hacer con lo más fácil, siempre tratamos de reciclar, lo pueden hacer con cartón de esta forma, luego usamos servilletas de papel, la arrugamos un poquito porque queda muy buena la textura y le hacemos cartapesta con cola diluida en agua, dos manos por lo menos de cartapesta de los dos lados, dejamos secar muy bien y lo pintamos con aerosol color negro, si queremos o con los colores que nosotros queremos, para luego aplicar nuestro percherito y así podemos hacer muchísimo, para las que son artesanas, tienen su feria y venden. Les voy a mostrar aquí, yo ya puse algunos, todo es cartón, todo es cartón pero como les dije pueden hacerlo con rodajitas de tronco, con maderitas, con cartón, con lo que ustedes tengan a mano para reciclar y para vender, las que tienen feria pueden hacer estos colgantecitos súper rápidos, una vez que le agarramos la mano súper rápido de hacer, podemos hacer de a 10, de a 20 para las que venden y luego después ya cortamos distintos cartoncitos de distintas formas y los ponemos así para venderlos en nuestra feria. Por ejemplo a este plateado que lo hice en cartón, pinté el fondo negro y le puse mamá, porque aquí en octubre en Argentina es el día de la madre y pegué el plateadito este que hice y todos los bordes lo hice con un moldecito de silicona, como están viendo aquí de rositas y aquí le puse una flor también de un molde de silicona, pero si no tienen los moldes de silicona, aquí en mi canal les enseñé cómo hacer flores chiquititas y todo eso solo con las manos o también enseñé a hacer moldes de silicona que lo repito en todos los videos para que ustedes sepan y recorran mi canal. Bueno, en este le puse mamá, en este lo pinté luego de pintarlo negro con un color plata en acrílicos, este lo pinté con un acrílico también color rosa, les voy a mostrar, ven, un rosa metalizado y le puse amor y también con las mismas flores, corté el cartón en círculos, este corté ovalado con un cobre, lo pinté color cobre, también es cartón, para que vean que todo se recicla, el cartón tarda en degradarse y lo podemos utilizar para hacer muchas cosas bellas y estamos reciclando, ahorrando más hoy en día que todo está carísimo, yo no puedo comprarme materiales, todavía estoy utilizando los materiales viejitos que me quedaron, así que por eso trato de reciclar todo lo que puedo porque todo está muy costoso hoy en día. Bueno, aquí le escribí llaves, ¿cómo hago las letras? Estiro los rollitos de porcelana fría bien finito y luego voy armando las letras, con los rollitos de porcelana, ven, voy armando las letras, súper facilito, y en este puse llaves, en este puse paz, entonces sería mamá que me trajo, mamá me llevó a la palabra amor, a la palabra paz, a la palabra paz y luego este, en este quiero poner felicidad, que lo voy a hacer, le voy a hacer la carta pesta, dos manos, voy a dejar secar muy bien, pintar con aerosol negro y luego darle unos tonos con blanco y negro porque este es marmoladito, ven, bueno, espero les haya gustado, solamente quería pasar a mostrarles y explicarles que pueden hacer sobre cualquier material y sobre todo con cosas recicladas, no se olviden que lo mejor que hay es reciclar, entonces ahorramos y a la vez estamos cuidando nuestro medio ambiente, bueno, le voy a decir a Indiana que venga a saludar porque de hoy que quiere saludar, dentro de un rato ya entra a la escuela y la veo casi a las 7 de la tarde, hola mi gente hermosa, soy Indiana, muchos corazones, muchos abrazos y los quiero mucho, bendiciones y adiós. Bueno mi gente hermosa, yo también me voy a despedir de todos ustedes, espero que este videíto cortito que era para mostrarles donde pegué los ganchos que hice, les sea súper útil que lo hagan, más que nada para las artesanas que venden, que tienen sus ferias o que hacen ferias, es un trabajo súper bonito y aquí atrás le pueden poner los ganchitos que se compran o de lo contrario de las latitas de cerveza o de gaseosa le arman el ganchito aquí y le pegan con un pegamento de doble contacto, yo enseñé cómo hacer ganchos para colgar cuadros y todo eso aquí, vienen los ganchitos compraditos que quedan súper fino y elegante pero ya estaríamos gastando, así que con un alambrecito que podemos insertar aquí atrás bien cortito, podemos hacer o con las chapitas que vienen de la gaseosa la pegamos con un pegamento a doble contacto y queda súper bien como ganchito porque no es pesado, todo el gancho depende del peso que es lo que vamos a colgar, si vamos a colgar paño, pañuelos para el cuello, bufandas, un paraguas, gorras, llaves, varias llaves, o sea, depende el peso que le vamos a poner arriba, es el tamaño también que vamos a hacer y el grosor del alambre, bueno mi gente hermosa, espero les haya sido útil, voy a terminar con este, espero les haya sido útil esta demostración cortita, quiero que sepan que los quiero muchote con todo mi corazón que me alegra mucho leer todos sus comentarios que me dejan aquí abajo, sus deditos arriba y bueno, los quiero muchote con todo mi corazón, les dejo un súper beso, un súper abrazo y infinitas, infinitas, infinitas bendiciones para todos, Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video, chau chau! 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 ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina